Hola, soy Ezequiel Vergara, soy abogado y en este canal subo videos sobre los derechos de los consumidores, o sea, tus derechos. Soy abogado. En el video de hoy vamos a repasar algunas de las restricciones para comprar dólares en Argentina y de ese modo dar respuesta a la pregunta si en la práctica es posible comprar dólares. Hace un año, en septiembre de 2019, el presidente Macri, a través de un DNU, impuso un cepo a la compra de divisas extranjeras, específicamente del dólar, no se podía comprar más de 10.000 dólares. Al mes siguiente, ya en octubre, esta restricción se amplió y por lo tanto no se podía comprar más de 200 dólares a través de cuentas electrónicas y solamente 100 dólares en efectivo. Esto fue un remake de algo que ya nos había pasado antes. En octubre de 2011 también tuvimos un cepo en el cual nosotros para poder comprar dólares teníamos que ingresar a la página de AFIP que nos decía si estábamos habilitados o no para comprar dólares y cuánto podíamos comprar a través de una fórmula misteriosa porque nadie sabía muy bien cómo funcionaba la normativa que limitaba la compra de dólares. Al poco tiempo de esta restricción impuesta por Macri, asume el presidente Fernández y no solo mantiene el cepo, sino que además le pone un impuesto llamado solidario, el impuesto país, que es del 30% a la compra de dólares. Y sobre eso, recientemente, el Banco Central anunció que además del 30% por el impuesto solidario, también se aplicará un 35% en concepto de impuesto a las ganancias. Esta percepción se hace incluso para aquellos contribuyentes que no pagan impuesto a las ganancias y luego tendrán que tramitar la devolución del impuesto. Además, todos los pagos que se realicen en el extranjero o bien a través de tarjetas de crédito a entidades extranjeras como por ejemplo las típicas plataformas que operan a través de internet como Netflix, todos esos pagos se contabilizarán a la cuenta de la posibilidad de comprar dólar ahorro. Es decir, todos los gastos que realicemos se van a descontar de nuestro límite de 200 dólares al mes. No hay límites para las compras que podamos realizar en el extranjero con las tarjetas o bien a través de internet de estas plataformas de entidades extranjeras, pero todos estos montos se van a contar para nuestra capacidad de compra futura de dólar ahorro. Por ejemplo, si combinando los gastos realizados en el exterior o la compra de algún servicio o producto pagado con tarjeta y que sea en dólar, un usuario gasta la suma de 2.400 dólares, no va a poder comprar en todo el año dólares porque con 2.400 estaría el cupo de todo un año, de 12 meses por 200 dólares. Otra restricción es que si en una cuenta en dólares son titulares varias personas, se va a tomar en cuenta la restricción para la cuenta y no para la cantidad de titulares. Es decir, solamente serán 200 dólares por la cuenta independientemente de que sean varios los titulares. Además de estas limitaciones, existen otro tipo de restricciones que están relacionadas con el hecho de haber recibido algún tipo de ayuda o subsidio por parte del Estado y si bien no están claramente definidas, está claro que van a poder ir ampliándose en la medida que existan nuevos beneficios, subsidios o ayudas estatales a los usuarios. Seguramente también recaerán sobre las restricciones a la compra de dólares. Entre las que conocemos, aquellos empleados que hayan recibido la ayuda, en realidad sus empleadores, de la asistencia al trabajo y la producción, el ATP, o quienes cobraron el IFE, el ingreso familiar de emergencia, quienes reciben asignaciones universales por hijo, también quienes hayan refinanciado el saldo de sus tarjetas de crédito o sacado un crédito a tasa cero. Todas estas situaciones están también contempladas por la limitación y estas personas no van a poder comprar dólares y en muchos casos ni siquiera abrir cuentas en dólares. Y esto además opera en algunos casos en forma retroactiva porque no todas las personas que recibieron estos beneficios al momento de recibirlos estaban conscientes de que luego serían restricciones para la compra de dólares. Lo primero que podemos observar es que este monto de impuestos del 30% del llamado impuesto solidario más el 35% de ganancias, sea o no inscrito en ganancias, en principio podría ser declarado inconstitucional por atentar contra el derecho de propiedad y ser de naturaleza confiscatoria. Cualquier libro de derecho tributario explica que la Corte Suprema de Justicia ha fijado en un 33% el tope a partir del cual un impuesto podría ser considerado confiscatorio. La Constitución Nacional asegura la inviolabilidad de la propiedad privada, su libre uso y disposición y prohíbe la confiscación. La tributación no puede, por vía indirecta, hacer ilusorias tales garantías constitucionales. Ha sostenido la Corte Suprema que los tributos son confiscatorios cuando absorben una parte sustancial de la propiedad o de la renta. El principio de no confiscatoriedad protege al derecho de propiedad, garantía fundamental en todo Estado democrático, lo que se deriva de la libertad, que es uno de los pilares que sirve de base a ese tipo de la democracia. Sobre la base de esta idea, entendieron que existe confiscatoriedad tributaria cuando el Estado se apropia de los bienes de los contribuyentes, al aplicar una disposición tributaria en la cual el monto llega a extremos insoportables por lo exagerado de su quantum, desbordando así la capacidad contributiva de la persona y vulnerando por esa vía indirecta la propiedad privada. Por otro lado, y más allá de la cuestión impositiva y de si resulta confiscatoria, también encontramos una inconstitucionalidad en el hecho de que estas medidas atentan contra la capacidad de ahorro de los argentinos. El Banco Central tiene en su sitio web una curiosa sección sobre qué es el ahorro y explica a los consumidores cómo ahorrar. La definición de ahorro es que ahorro es la parte de los ingresos que no se usa en el consumo. Del dinero que ingresa es la porción que no se gasta. Y es que los economistas están de acuerdo que el dinero tiene como una de sus funciones la de ser depósito de valor. En nuestro caso, no se puede sostener que la moneda nacional sea depósito de valor ya que la inflación e imprevisión sobre la moneda hace que ningún argentino en su sano juicio pueda querer ahorrar en pesos. Por eso, el dinero que cumple esa función es el dólar y por eso mismo es que las restricciones al acceso al dólar son restricciones al ahorro. Nuestra Constitución Nacional establece en el artículo 42 que los consumidores tenemos derecho a la protección de nuestros intereses económicos y a la libertad de elección. ¿Qué otro interés económico puede ser más importante que el interés de ahorrar? La prohibición de comprar dólares, que todavía no es absoluta, en la práctica se ha convertido en un laberinto de limitaciones y restricciones y por lo tanto nos dificulta grandemente la posibilidad de ahorrar. Y es que nuestro dinero nacional ya no cumple esta función de ser depósito de valor, ya sea por la inflación o por la permanente imprevisión sobre lo que va a pasar con el peso. En este libro de Bunge de 1940, en un capítulo titulado La falacia de la moneda como unidad constante de valor, en la página 331 dice El peso argentino ha tenido hasta ahora un dios aparte como unidad de poder de compra interno con una excepcional estabilidad. Pero no puede ni debe creerse que esté al abrigo de deflaciones o inflaciones de consideración en determinadas circunstancias. Supóngase, por ejemplo, que siga la incontinencia de los últimos años en los gastos públicos y en los aumentos de impuestos, que cuando suba el agua al cuello se crea no ver otra solución que una inflación de la moneda en tal medida que en poco tiempo se duplicaran todos los precios de las cosas y los servicios. Bunge advertía a la sociedad de su época en 1940 que el peso era una moneda estable pero que si seguía el gasto público íbamos a tener graves problemas en cuanto a la inflación y la desvalorización de la moneda. 80 años después, nuestra moneda no merece la confianza de la ciudadanía y por eso es que el dólar cumple esa función de depósito de valor. Es la moneda que nos permite ahorrar. Estas limitaciones inconstitucionales deben anularse cuanto antes. La economía tiene que volver a la normalidad y los consumidores tenemos derecho a poder comprar dólares libremente o cualquier otra moneda extranjera donde consideremos que es mejor depositar el valor. Si te gustó el video te pido que le des me gusta, que te suscribas al canal, que lo compartas. Esa es la mejor forma de incentivarme a seguir subiendo este tipo de contenidos. Muchas gracias por verlo y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.